La euforia por las estampas mundialistas ya empezó con el lanzamiento del álbum físico. De nueva cuenta, la tecnología ofrece la opción gratuita y digital de llenarlo para obtener premios a cambio, que es el álbum virtual. Se trata de una aplicación web y para dispositivos móviles que funciona como álbum para coleccionar e intercambiar estampas virtuales de forma gratuita. Puede utilizarse directo del navegador y cuenta con app para Android y iOS, Panin y Digital Sticker Album, como C-O-L-C-C-O-N-A-R-L-O. Para comenzar, es necesario crear una cuenta que dará acceso a los primeros tres sobres. La aplicación entregará dos sobres nuevos con cinco estampas cada día y ofrece instrucciones para pegarlas. En el álbum, intercambiar las repetidas y retos para ganar más paquetes. Además, puede sumar beneficios con los códigos impresos al reverso de las estampas físicas. ¿Cuáles son los premios? El concurso está abierto desde el 15 de marzo y vence el 31 de agosto del 2018. Panini ofrece 50 premios grandes y 50 premios de consolación que serán sorteados entre los usuarios que lo compliten a tiempo. Los premios grandes consisten en versiones impresas del álbum digital en pastas duras, además de un código para solicitar la impresión de Zeta Estampas Personalizadas. Los ganadores de premio de consolación recibirán el código para personalizar un cromo exclusivo con Zeta Copias para regalar o intercambiar.